Esto les digo, esto les digo, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo, aquí en, en la tierra, para pedir, pedir algo en oración, Señor, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo, se lo dará, se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen, se reúnen, mi nombre, allí estoy yo, allí estoy yo, en medio de ellos, medio de ellos. Esto les digo, esto les digo, esto, esto, esto les digo, en medio de ellos, en medio de ellos, en medio de ellos. ¡Gracias! 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 Con su cosa caerá en un día en su fe. Aún así era mi oración sencilla. Vente a tanto que el Señor me constaré. Adorar, adorar, es el rey de las ciudades adorar. El Señor despedó ante el santo como venía a adorar. Pero días reunías para amarle más y más a adorar. Adorar, adorar, es el rey de las ciudades adorar. El Señor despedó ante el santo como venía a adorar. Te rodías, te unías para amarle más y más. Adorar, adorar, adorar. 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 Adorar, 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 adorar. Adorar, adorar, adorar. Cuando toda la esposa no resulta como habías planeado Cuando sientas que todo la espalda te han dado Cuando tú te sientas abatido y solo Que no le importas a nadie Pon atención a lo que voy a decirte Piensa que hay alguien que te ama a ti Piensa tú en Jesús, Jesús, Jesús Él nunca te fallará a ti Él nunca te dejará Música Música Cuando toda la indifencia la espalda te han dado Cuando tú te sientas abatido y solo Que no le importas a nadie Pon atención a lo que voy a decirte Piensa que hay alguien que te ama a ti Piensa tú en Jesús, Jesús, Jesús Él nunca te fallará a ti Él nunca te dejará 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 Él nunca te dejará